Te esperamos. Como para entrar en tema, para saber con quién vamos a hablar. Él tiene una gran formación académica, tanto en Cuba, como en Moscú. Es pianista y compositor. Uno de los más destacados de la música clásica cubana y folclórica latinoamericana. Tiene una notable trayectoria en diferentes países de América Latina, Europa y África. Es uno de los pocos artistas internacionales que domina todos los géneros. Tanto que va de élites hasta el jazz latino y el hip hop. Lleva más de 2.000 videos en YouTube en vivo. Es invitado permanente a dar distintos tipos de conciertos en centros universitarios, altos centros de estudio y conservatorios de América Latina, Europa, Israel, Moscú, entre otros. Para impartir conferencias en todos estos lugares mencionados. O masterclasses en distintas áreas de la música, filosofía y estética. Últimamente se ha decidido a realizar grandes versiones en conciertos de folclore latino y de la América Romántica. Bueno, le conté tres líneas sobre quién es Luis Lugo. No le he visto más que todo esto, estas pocas cosas que dije. Luis Lugo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo estás tú? Feliz y contento de que podemos al final hacer esta entrevista, ¿no? Esta nota. Te escucho, te escucho. Y como te decía, acá estoy. Usted empieza a mostrar que acá hay personas que se la aguantan. Ah, eso es. Como diríamos en el barrio de acá, de cualquiera, bien macho, bien, con el puñal en la mano. Bueno, Luis, a ver, tienes, es obvio lo que voy a decir, una extensísima trayectoria. Primero, para que nos conozcamos, porque yo no acostumbro a decir que conozco a los que no conozco. Eso es una falta de honestidad que no tengo. ¿De dónde eres de Cuba? ¿De dónde has nacido en Cuba, Luis? Como decimos en Cuba, donde están los más lindos. Ya, después de 25 años te has hecho farrón porteño ya. En La Habana. En La Habana. Ahí está. Muy bien, muy bien. Oye, primera pregunta que suena obvia. ¿Por qué la música? ¿Dónde nace la música en ti? En mi casa siempre hubo música. Porque mi mamá, que falleció hace poco, fue directora de coro, tocaba el acordeón y tocaba el piano. Entonces, y mi papá también tocaba el piano. Entonces, mi hermano es violinista, tiene la misma carrera que tengo yo. Exactamente. Lo que pasa es que soy más bonito que él. Que no se entere, que quede entre nosotros. Y mi hija es violinista también. Con la misma carrera. Los tres tenemos la misma carrera. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista, mi casa es una casa toda llena de artistas. Era como un destino, era como un sino ya determinado que ibas a hacer, pianista. Otra pregunta casi obvia. ¿Nacés con la música clásica o empieza tu carrera profesional con la música puntual? ¿Cómo es? ¿O las dos a la vez? En Cuba, como en todos los países del primer mundo, no se mezclan las músicas. El conservatorio, uno tiene que empezar a los siete años de edad. Son carreras en Rusia, como en los países socialistas, como en Cuba. Se empieza a estudiar, se llaman las carreras largas. Son carreras de 11, los primeros 11 años que van unidos a la escolaridad. O sea, uno a los siete años va al primer grado. Y así, 11 años secundaria, primaria, siete grados y después cuatro años de secundaria. ¿Entiendes? Entonces, la música en esta carrera, el piano, la guitarra, el violín, van paralelas. Entonces, ahí se empieza a estudiar la música clásica. Después, uno ingresa al nivel superior. En mi caso, yo lo hice en el Conservatorio Chaitosky de Moscú. Es el conservatorio por excelencia más grande del mundo. De música clásica. A mí la música popular me entra más o menos con conocimiento de amigos. Por ejemplo, yo soy amigo de Chucho Valdés, el gran pianista y asista cubano. Pero soy amigo de la infancia casi. Entonces, claro, yo lo veía tocar el piano a él y me gustaba. Pero nunca se me hubiera ocurrido tocar jazz, porque no era mi onda, no era mi estilo. Aparte, el marco en que yo me movía era todo eruditamente clásico. No había posibilidades. Quizás, si había una posibilidad, era quizás por un problema mío propio, como otros artistas que conozco. Que ya desde chiquitos les gustaba muchísimo esa onda clásica, perdón, esa onda popular y al margen del conservatorio, con las clases, perdón, de las escuelas de música que eran evidentemente música erudita o llamada clásica. Entonces, bueno, ellos iban por su parte. Una prueba de eso fue Gonzalo Rubancaba, el otro jazzista cubano mundial, que es también amigo mío. Él estudiaba también piano. Pero a él le gustaba mucho el jazz. Entonces, por cuestiones de él propia, bueno, él tocaba y hacía sus propias intervenciones. Pero todo fuera del marco de lo que es la pedagogía musical. Ahora. Cuando yo regreso de Moscú. Yo sigo todavía con esas ideas. Y es más, hasta el día de hoy sigo con las mismas ideas, pero ya yo era en ese sentido. Ya tenía una libertad profesional. Ya yo era un profesional. Ya había estudiado en total 17 años de música. Por tanto, ya yo decidía qué yo podía hacer y qué no iba a hacer. Y una de las cosas que decidí fue justamente. Ser música, hacer música popular. Donde incluía quizás jazz, música cubana también. Pero todo dentro del contexto organológico de mi música clásica. No sé si me entiendes. Perfectamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso trae una serie de contradicciones. A los cuales yo no estaba dispuesto a afrontarlas. Ni a siquiera aventurarnos. Que ya yo había visto cuáles eran los resultados finales. O una molesta a la otra. Con lo cual, si la molesta, llega el momento tarde que ya esa molesta se convierte en costumbre y gusto. Que es lo que pasa con los músicos clásicos que empiezan a aventurarse en la música popular. Le empieza el gustico. Y ese gustico es como una droga. No te la puedes sacar de encima. Porque hoy te dice, ay, me gusta una canción, no sé, de Charlie García. Sí, pero mañana te gusta otra. Y cuando vienes a ver, estás metido en un folclor. Y cuando vienes a ver, te gusta, no sé, Michelle Legrand. Y cuando vienes a ver, estás tocando reggaetón porque te gusta la cantante que lo canta. Y entonces empiezas a hacer el arreglo. Y cuando tú haces toda esa sumatoria, ¿qué tiempo le dedicaste a la música clásica? Muy poco. Y ahí es donde empieza el gran problema. Tienes que pensar. Son dos caminos totalmente distintos. La gente por ahí te dice, te plantea, no, la música es una sola. Bueno, sí, dos remifazos en la silla, es una sola. Pero hay una gran diferencia en tocar una sinfonía de Beethoven. Y tocar, no sé, un tango. Hay una gran diferencia. Y no es solamente el público. Yo no me refiero al público. Yo me refiero al que lo protagoniza. Para que tengas una idea, en el violín. Tú tienes que, si tú tocas el violín, es, viste, que solamente tiene traste. No es como el piano que tiene las notas dibujadas. Las notas blancas, las negras. Lo único que tienes que hacer es estudiar para que todos los dedos caigan en el mismo sitio. Pero en el violín, no. En el violín no hay nada marcado. Nada. Entonces, tú tienes que caer en la nota justa para que dé exactamente el sonido afinado. Ahora, ¿qué pasa con el tango? No. El tango es algo medio raro. Porque de repente tú tocas y empieza medio a moverse. Y esa movilidad hace que la nota no caiga exactamente. Ni en tiempo, ni afinación. Y ahí hay un problema. Porque la música clásica, no. La música clásica te dice re. No es que tiene que moverse ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Es re. Entonces, cuando tú la mames encima, como no la tienes marcada, ya te empiezas a acostumbrar. Y no hay manera de cuando hay un retorno. No hay retorno ya. Porque llega un momento que al final terminas tocando. O sea, es indebido. Para la música clásica. La música cristiana es algo muy parecido. La única diferencia es que las notas están caídas, pero los ataques, los recursos tecnológicos que se utilizan para la música popular no tienen nada que ver con la música clásica. Es más, en la música popular ningún recurso se utiliza. Ninguno. Porque no sonarían a música clásica. Sonarían, no sé, a música, una música tocada popular por un artista clásico. Sonarían, no sé, a música clásica. 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 Sonarían, no sé, a música clásica clásica. Sonarían, no sé, a música clásica clásica. Gracias por ver el video. 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 Sí. Este video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes que pegar una nota? No importa. Si es... Y si... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que... Yo... Yo... para ver... Yo... 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 esté ahí, representen la escuela rusa de piano, la escuela de Skriabin, la escuela de Stravinsky la escuela de Prokofiev, la escuela de los herederos de Frank Liss que fue donde se formó esa gran escuela de Rubinstein de Tchaikovsky, entonces esas escuelas tienen una metodología única que es con un solo fin la técnica nació de la espiritualidad de la música y ahí es donde está el grave problema, para tú entrar a compenetrarte con la espiritualidad de la música, ellos han quedado todo un aparato técnico perfecto y esa es la gran diferencia, la escuela rusa con la francesa, con la alemana por lo tanto tomando de tu discurso el abordar la música popular como lo haces ha sido un verdadero desafío para ti claro, sí ese desafío surgió a partir de que yo tenía que encontrar un lenguaje común entre la música entre las 32 sonatas de Betoy por decirlo de alguna manera el son cubano el jazz no sé algunas cosas de tango que hago como tal el bolero hemos escuchado algo por ejemplo claro entonces ¿qué pasa? que ahí donde yo me sentí a pensar ¿cómo hacer que mi música suene sin yo dejar de tocar de ser un pianista clásico abordar la música popular ahí fue donde yo me sentí a pensar ¿cómo hacerlo sin que me dañara? porque sí todos podemos tocar todos podemos tocar lo que pasa que a medida que vas tocando vas tocando música popular te van surgiendo trabajos con música popular que allá en el Teatro Colón no te va a llamar para tocar para tocar una cumbia por decirlo de una manera van a llamar lugares de cumbia una discoteca vas buscando otras atmósferas de trabajo otros escenarios claro exactamente entonces en esos escenarios es donde uno tiene que decir bueno si yo voy a un escenario a una milonga la gente quiere escuchar una milonga no escuchar a un tipo que toca piano con sabor a milonga no quiere escuchar una milonga no le importa si tú eres pianista o cantas o lo que sea no les interesa eso para nada sino que las personas van a bailar entonces ahí es donde yo empecé a pensar qué puedo hacer entonces empecé a investigar mucho a escuchar qué otros músicos que decían que tocaban música popular y dónde tocaban no los que decían los músicos sea serio me refiero de música ortodoxa como tal tocaban música por ejemplo a mí me llamó a mí aquí me regaló una vez un disco de Barenboi gran pianista y director argentino que es uno de los mejores artistas a escala mundial de la que bueno que nació acá en la Argentina entonces él tocaba en un trío no me acuerdo quiénes eran las personas no me acuerdo ahora él tocaba todo un disco de tango lo escuché justamente quería escucharlo porque estamos hablando de una de las excelencias más grandes de la música clásica de mayor conocimiento teórico y de todo lo que llamaba espiritualidad de la música Barenboi en ese sentido es un maestro de maestro pero cuando yo escuché ese disco de tango con la mirada que yo estaba queriendo encontrar me di cuenta que el tango no sabe nada porque estaba tocando cuando fue una sonata de Beethoven ese tango y eso es lo que tenía artistas de tango claro permíteme una interrupción yo canto tango y casualmente es lo que vos decís a ver lo que tú dices perdón yo por ejemplo tengo en mi discoteca como debes tener tú todo desde lo clásico hasta lo más popular digo cuando digo eso digo Tito Esquipa siempre lo noto lo nombro Caruso paso por Pavarotti llego a la cumbia de los Guaguancó paso por Palito Ortega y bueno amo el tango me gusta Aníbal Troilo etcétera etcétera pero jamás yo quiero que todo el mundo cante tango por decir por sentir mío porque amo ese género sin embargo sin embargo tú escuchas a cantar a Julio Iglesias ¿quién va a negar a Julio Iglesias? ¿no? un artista internacional etcétera etcétera tú escuchas a Pavarotti del que soy devoto pero bueno no es tango me encanta lo acompaño lo invito a cenar pero no está cantando tango esto es lo que estás diciendo tú si lo ves y lo invitas a cenar mándate a correr ¿sabes? sí 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 no lo que pasa es que a ver en este caso no es una crítica hacia ellos no no ellos son artistas eminentemente clásicos que se acercan a la música popular desde su mirada clásica y me parece fantástico porque la verdad que aquí imagínate tú Barenboi tocando tango en una no sé en una milonga o en un un club de tango de acá de Buenos Aires más de plata o sea nos hubiéramos perdido un artista que hoy por hoy lleva ya como cinco décadas siendo uno de los mejores del mundo entonces ¿a quién le importa el tango que puede uno tocar Barenboi? a nadie o sea realmente un gusto que se dio como si graba todos los días lo puede hacer perfectamente entonces lo que yo me refiero que no es una crítica sino que ellos directamente dijeron bueno yo por una cuestión de compasión mundial de la música de esta cosa que hubo que en la música se fue abriendo camino por todas partes del mundo vamos a hacer un disco de tango ellos lo hicieron desde su perspectiva de que sabe que después tiene que ir a cantar normal o fausto el que sea depende de qué tipo de cantante sea etcétera o entonces a nadie se le ocurriría escucharlo decir bueno yo voy a escuchar un bolero o para no sé porque no sé si canta un momento canta un bolero pero no sé por el que sea una canción popular como entiendo entiendo perfectamente entonces una vez oye una vez Piazola no voy a nombrar porque no es mi estilo digamos guardo la elegancia de no señalar ¿no? pero Piazola le preguntan por determinada cantante folclórica que cantaba tango pero como decimos como una excursión turística si se me permite el término pues bueno yo me voy a la playa y cantaba tango entonces él dice le responde al periodista oígame usted usted me ve a mí tocando una chacarera sabe lo que es la chacarera por supuesto Luis ¿no? dice yo sé leerla como Luis Lugo sabe leerla también si quiere dice pero y el sabor ¿no? entonces dice esa persona que se dedica a tocar el bombito que es lo suyo ¿verdad? eso es lo que estamos diciendo tal artista tal pianista ya que estamos hablando de pianista excelso tú lo pones a tocar un samba brasilero y le falta eso está muy bien lo sabe tocar como has dicho tú todos lo sabemos pero y eso y el sabor el condimento de la comida no está exactamente para que tengas de hecho le tienes que dar una partitura con todas las notas escritas de ahí está el problema la música popular se o sea nace y se desarrolla circunstancialmente sí claro igual que jazz bueno el free jazz ¿verdad? ahí tiene a ver no sé hagamos un tema no sé cualquiera adiós nonino pero en versión jazz bueno ya tú te sabes ya tú conoces el tema cómo suena ya tú sabes cuáles son las notas y verificas la tonalidad y después te pones a pensar más o menos qué vas a hacer cuál es la estrategia de tu plan artístico para hacer adiós nonino por ejemplo pero ya tú no estás en posición de jazz perdón ya tú no estás en posición de pianista también la chip mental de lo que está haciendo es decir bueno yo voy a tocar ahora un tema de peazola no sé adiós nonino ya empiezas a pensar pero yo pienso como el músico clásico o sea yo pongo una batería ahí fue ahí yo llegué a la conclusión yo tenía que seguirme parando con el músico pianista que tocaba en el Teatro Colón que iba a tocar a Moscú que iba a tocar no sé a dónde donde hubiera un teatro con un piano de cola lo más grande posible y mirando hacia el público en la mano derecha esa posición yo no la cambio nunca nunca la cambio porque el día que yo tenga que empezar a tocar como un pianista desde otra posición ya ves ese pianista en la público bien Luis por hoy vamos a interrumpir el diálogo quiero volver a agradecerte públicamente toda la buena voluntad que has tenido y quiero compartir con nuestro público yo siempre le cuento al público para que forme parte de nuestra familia los avatares que hemos tenido que atravesar con Luis Lugo para llegar a esta nota pero ha sido encantador conocerte como he dicho al comienzo no me aprecio de tener relaciones que no tengo aspiro que algún día seamos amigos intentemos construir esa amistad pero desde ahora quiero enviarte un abrazo que por ahora es virtual y de nuevo agradecerte el que haya aceptado esta nota por supuesto y si no nos vemos por ahí hay que hablar con los organizadores del próximo festival de Free Jazz de Buenos Aires para vosotros encontrarnos de nuevo ahí tengo un gran amigo ahí que es Rubén Ferrero y gracias al amigo Rubén que me ha invitado dos veces así que hay que animarlo para que Guapa sea de nuevo el próximo el tercer festival el cuarto entonces bueno te abrazo de modo virtual Luis gracias a ti hasta cada momento hasta cada momento cooperativa de vivienda crédito y consumo amigal limitada comprometida con el desarrollo económico cultural y social de sus asociados cooperativa de crédito y vivienda unicred limitada desde 1989 brindando servicios eficientes seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados cooperativa de crédito la plata limitada apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados MDR consultoría de negocios servicios de consultoría SAP especializada proyectos de mejoras evolutivas nuevas implementaciones y upgrades proyectos de mejora continua asistments auditorías y controles de calidad entrenamientos especializados test de integración de procesos AGE Sociedad de Bolsa con la cultura Daniel Horacio Ferrer AGE